Digamos que yo estoy ordenando mis archivos, tengo muchas imágenes y me doy cuenta que los nombres de las imágenes no tienen mucho sentido, por lo que decido ordenar un poco y ponerle nombre a los archivos como corresponde, digamos para trabajar de manera más ordenada. Y aquí le pongo paleta. ¿Qué pasa cuando yo quiera abrir mi archivo? Me va a salir After Effects Advertencia. Faltan dos archivos desde que guardo el proyecto por última vez. Es lo mismo que pasa en Illustrator si es que no tengo los archivos en la carpeta o les cambio el nombre. Ya tengo que reenlazarlo. ¿Cómo lo hago en este caso? Aquí me sale una cosa muy bella, psicodélica, que incluso podría ser bonita. De hecho queda bastante simpático. Pero si no nos sirve esto, obviamente lo que podemos hacer es... o lo que tenemos que hacer es reenlazar las imágenes acá. Entonces aquí obviamente sale la imagen con el nombre antiguo. Tengo que elegirla. Tengo que elegirla. Esa era la imagen para la paleta. Voy a reemplazar material de archivo. Botón derecho. Reemplazar material de archivo. Y elijo archivo. Ahí se va a abrir la... Se va a abrir esta ventana para buscar las imágenes correspondientes. En este caso es la paleta. Y obviamente para la mesa debe hacer lo mismo. Si solamente yo estuviera corrigiendo un cambio de ubicación de las imágenes, posiblemente cuando seleccione la primera, las otras si están en la misma ubicación y mantienen el mismo nombre que antes, las va a reconocer automáticamente. Pero como yo les cambié el nombre, obviamente tengo que hacer una acción individual por cada archivo. Ok, ahí estamos.